¿Cuáles son los temas que más pueden preocupar ahora mismo esa relación entre economía y ciudadanía? Pues, por un lado destacar no solamente que la economía es algo fundamental en el ser humano, sino que además bien practicada enriquece e incluso dignifica a la sociedad. Pero de esta manera ya hemos introducido un concepto que nos sirve para equilibrar algunas de las tendencias de la economía. La economía, igual que la política, es un gas que ocupa todo el espacio disponible y por tanto necesitamos reglas. Y quizá la regla más importante que podamos establecer al mercado cuando tiende a ser expansionista, por supuesto está en las instituciones, por supuesto está en la ley, pero el contrapeso más grande que existe a los posibles excesos de la economía, eso es lo que yo voy a argumentar, es una ciudadanía ilustrada, una ciudad ilustrada, bien formada, con una conciencia alerta, es sin duda ninguna aquel contrapoder más grande que pueda tener los riesgos de una economía expansiva. En eso España es líder en licenciados universitarios, incluso nos hemos pasado de números de licenciados universitarios hasta tal punto que podemos exportar ingenieros, porque nuestro sistema productivo quizá no está tan basado en la industria. Si la ilustración de una ciudadanía se midiera por el número de títulos, entonces seguramente estaríamos a la vanguardia mundial. Pero no necesariamente la sabiduría que es propia de la ilustración viene al compás del número de títulos. ¿Cuántas veces hemos visto personas sabias e incluso personas ilustradas que no tienen conocimientos reglados? Porque en ocasiones la sabiduría destaca como algo que puede ser incluso contrapuesto a la inteligencia o a la formación. La formación académica no estorba, pero puede hacernos más inteligentes en el sentido de más hábiles para encontrar medios que nos hacen conseguir un fin, cuando la sabiduría, por lo menos en mi definición, es contraria a la inteligencia. Es la de elegir bien los fines, no los medios. Y una ciudadanía ilustrada, en mi concepto, es aquella que ha elegido bien los fines, no los instrumentos. Y eso tiene que ver con la dignidad, con la convivencia, con el progreso moral, que son valores que no necesariamente están asociados a una formación reglada. Aunque, por supuesto, soy portuario de esa formación reglada, y sobre todo cuando está bien organizada y produce sus frutos, que deben ser frutos de ciudadanía. ¿Y qué nota sacaríamos en España en esa formación que va más allá de los títulos? Desde el punto de vista de la escuela de negocios, tenemos las mejores escuelas de negocios del mundo, eso dicen. Desde el punto de vista de la formación universitaria, no estamos tan adelante. Pero si tuviera que medirlo, lo mediría como a veces mido cuando me preguntan por la felicidad. Y digo que la felicidad no es un estado, sino es una tendencia. Nadie es feliz, por lo menos de manera consciente. Son demasiadas las adversidades e infortunios que nos rodean como para tener ese estado de felicidad o de euforia. Pero sí como tendencia. Y como tendencia, España, si elevamos la mirada, vemos los últimos 300 años, 100 años, 50 años, 40 años, la tendencia, con carácter general, es buena. Somos más ilustrados que hace 50 años o que hace 100. Y mi pronóstico es que dentro de 50 los haremos más que ahora. Por consiguiente, aunque no me atrevo a decir en qué estado nos encontramos, sí que digo que la tendencia es buena. Y por último, ha escrito mucho sobre la felicidad. ¿Cómo la definiría? No sé si con el conformismo o con estar satisfecho con lo que uno tiene, conocer las limitaciones. Bueno, participé de un libro sobre la felicidad con Sabater y con García Gual y en mi parte definí la felicidad como un concepto anticuado. De aquella época en que cada uno tenía claramente un puesto dentro del cosmos. Hoy ya no es así. Este concepto de cosmos que reglamenta toda la vida, animal, vegetal, humana e incluso divina, ha dejado de ser un modo de interpretación vigente. Y por eso decía que en tanto más que la felicidad, que es un concepto como digo anticuado, yo prefiero el de no tener deudas con la vida. Definía la felicidad como no tener deudas con la vida. Y permitir que cada época, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez, la mayoría de edad en general, esa madurez final o vejez, cada uno tenga lo que los griegos llaman su kairos, su oportunidad, su hora buena, o por decirlo así, su enhorabuena. Hay que extraer de cada época su enhorabuena para no tener deudas con la vida que uno acaba pagando normalmente a destiempo y mal. Fernando, muchas gracias. Gracias. Gracias.